Yeah, espero la última vez que nos vamos a sentar a conversar, después de esta ocasión Haz de cuenta que mi celular es de minuto Hablé con tu amiga y me dijo que si te iba a buscar, buscarte Y todas las veces que te tuve que rogar, está claro, no somos enemigos ni amigos tampoco Pero si me llamas en otra vida te voy a contestar Ejo, sigues igual, eso creo, has intentado todo y sigues vacía Por lo que veo, no pensamos iguales, porque yo quería darte un futuro estable y tu pendiente a los jangueos Son tantas las decepciones que el corazón ya no las aguanta Una vida por delante me falta y me enseñaste a temerle enamorarme por miedo A que el corazón me faltan rechazos, la propuesta de estar agarrado de brazos, de los besos y los abrazos Puedes seguir tu vida, que ya no te haré caso, derramaste la última gota que devolvió el vaso Y si tuviese la oportunidad de regresar los meses, hubiera jugado contigo, pero nada es lo que parece Espero puedas darte cuenta que otro igual a mi no lo tendrás dos veces A-R-O-K, 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 Díselo Daniel, Robertin el malvado, Díselo Killing, what up, V-H-M boys Y ahora lo haces